El noticiero es presentado por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Destinations y San Feren. Hola mi querida familia de Nupus Orbox, son los saludos a su amigo restaurador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes, en esta ocasión les mando un fuerte abrazo desde Rosarito, Baja California, México, y estamos instalados en una de las locaciones de The Aquino Destinations, Destinos del Sueño, Raza, insisto, estoy en Rosarito, Baja California, y los invito a que sigan en las redes sociales a The Aquino Destinations, sobre todo en Instagram, donde ustedes pueden reservar una propiedad de esta naturaleza y de esta belleza. Sí, The Aquino Destinations, la neta del planeta, Destinos del Sueño, y nos reciben siempre con los brazos abiertos en Ixtapa, en San Felipe, en California, y por supuesto aquí en La Baja. Así es de que Raza no lo olviden, arroba The Aquino Destinations. Dicho esto, vámonos con las noticias de No Puedes Cuerpo, que hoy resulta que Eddie Herr dice Conor Bain estaría listo para un, a ver, probable combate ante Terence Crawford. Este chamaco camina de manera limpia, pulga y inmaculada, sin embargo, se le está vinculando con una pelea, nada más ni nada menos, que con el hijo de Chris Elman Jr. Lo cierto es que en Inglaterra mueve masas, y es un peleador, insisto, que me parece a mí todavía no está maduro para irse con los leones de la división de la 147, pero seguramente si sigue haciendo estas peleas como un gran contendiente, seguramente en un año, y Eddie Herr sabe de lo que habla, estaría chocando ante nada más ni nada menos que Terence Crawford, uno de los hombres más temidos de la 147, léase de los Welter. Pero la verdad es que no solamente está el nombre de Terence Crawford, que me dicen de Errol Spence Jr., de Jordani Sugaz, y del mismísimo Keith Thurman, que dejó en claro ante Mario Barrios, el Azteca, que está listo para cualquier cosa en la 147. Así es de que Conor Ben tiene que estar entrenando muy perro, porque la 147 es una de las divisiones más perronas, valga usted la redundancia del boxeo mundial. Vámonos con más raza, hablemos de la Asociación Mundial de Boxeo, que ordena de manera mandatoria que se hagan las negociaciones del pleito entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Joshua el Profesor Franco, en el marco de la 115. Obviamente, títulos en juego, pelea unificatoria. Resulta que el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo ordenó pues el combate mandatorio entre el supercampeón, supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, campeón franquicia, además de la 115, y nada más ni nada menos que Joshua Franco, quien es el campeón regular de la AMB. Según el comunicado oficial de la Asociación Mundial de Boxeo, se envió la información a los equipos de ambos peleadores, quienes tendrán 30 días para negociar desde este 9 de febrero hasta el próximo 11 de marzo del 2022 y de no llegar a un arreglo, ya lo saben, se van a subasta. Vamos con noticias de la fe con box y me da mucho gusto por mi querido presidente Juan Carlos Pelayo. Como él dice, saludos, mi líder. Resulta raza que en el marco del tradicional o legendario, debo decir, martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, estuvieron presentes los mandamás de la fe con box, Juan Carlos Pelayo, Juan José Herrera y, por supuesto, Enrique Aguilar. A ver, lo interesante es que el presidente de la fe con box, Juan Carlos Pelayo, hizo una remembranza del nacimiento, pues, de la fe con box y que busca este ente, este organismo. A ver, contestó a críticas y contestó, contestó, debo decir, a aquellos que no trabajan en pro del boxeo. El objetivo es hacer un frente común, fíjense muy bien, con el objetivo, primero y principal, de hacer más seguro el deporte del boxeo. Pero no solo eso. Ojo, luchar de manera frontal y vehemente, ¿por qué no decirlo?, contra los abusos hacia el boxeador. Y es que si lo decimos así, el producto más importante del boxeo es el peleador. Y perdón que le llame producto, pero es la realidad. Hay que protegerlo y hay que cuidarlo. En Noticias de España, resulta que estaría de regreso Sergio, el niño García, a los Estados Unidos. A ver, esto lo platicó con nuestro Jesús Figueroa en su podcast, en donde le dijo varias cosas. Primero y principal, le recomiendo el podcast de mi querido Jesús Figueroa. Pero a ver, el español Sergio, el niño García, camina con 33 victorias, una derrota, cero empates. Y viene ya de pelear en los Estados Unidos, a donde regresaría, enfrentando a la Torre Infernal Sebastián Fundora. La polémica fue en el resultado. A ver, entendemos que quizás sí ganó Fundora, pero no con esas tarjetas tan, pero tan amplias. El Cantabro, ojo, estaría peleando ante el exmonarca mundial, Tony Harrison, que tiene 28-3-1. Tony Harrison le arrebató, no solamente el título del Consejo Mundial de Boxeo, a Yermel Charlo, sino también le quitó el invicto. Ya después Charlo, se sacó la espina y se vengó. Pero estaremos informando acerca del regreso de Sergio García, el niño, a los Estados Unidos, por supuesto. Y un saludo a mi querida España, que nos siguen tanto. Bueno, hay cuestiones en donde es mejor no prometer, porque luego no se puede cumplir. La noticia que doy en este momento se parte en dos. Para mí, las dos son buenas, pero no es, a ver, controversial. Primero y principal, Canelo Álvarez estaría a punto de anunciar de la mano de Eddie Reynoso dos grandes pleitos en el 2022. El primero de ellos, en mayo, ante Dimitri Vivol, por el título Asociación Mundial de Boxeo de la Cien setenta y cinco, le hace sed y pesados. Y ya en septiembre, lo que mucha gente ha pedido, encabezados por David Feitelson. David Feitelson seguramente se arrodilló. David Feitelson seguramente oró con mucha fe para que se diera el tercer combate entre Canelo y Triple G. Se te hizo, David. Pero si gana Canelo, esperemos, con todo respeto, con todo respeto, que reconozcas y no salgas con que estaba viejo, que fue a destiempo. Porque tú, David Feitelson, y tu séquito de Feitelsonistas, con todo cariño lo digo, que te siguen y dicen, va Triple G y Canelo 3, ojalá reconozcan que este combate, que está a punto de anunciarse, es en el mejor momento para el boxeo, porque la gente lo pide. Dicho esto, raza, a ver, se habla de entre ochenta y cinco millones de dólares y cien millones de dólares por estos dos combates. Estas cantidades, que a mí me da mucho gusto que se vean en la bolsa de los mexicanos, en este caso, el Canelo Team, bueno, tiene que hacer que el esquema de Dazón cambie. Va a ser pay-per-view. Y me explico. En dos mil dieciocho, Eddie Hearn dijo lo siguiente, se murió el pay-per-view. ¿Y sabes qué, mi querido Eddie Hearn? Primero que haya un hablador que un cojo. Ni madre, no se murió el pay-per-view, porque tú lo dijiste. El pay-per-view continúa en Thriller, el pay-per-view continúa con Don King Promotions, el pay-per-view continúa con PBC y el pay-per-view continúa con ESPN. Entonces, la promesa que hiciste, mi querido Eddie Hearn, de que iba a morir el pay-per-view, era falsa. Lo soñaste, lo deseaste y era muy buena intención. El tema es que cuando se va a pagar una bolsa y bien merecida al número uno libra por libra del planeta que oscila entre 85 y 100 millones de dólares, obviamente hay que recurrir no solamente a la venta de derechos a nivel mundial, sino cobrarle a la raza, que es la que te paga, Dazón, para que el boxeo esté vivo y que no la cuidas, por cierto, bueno, es la que te va a pagar ese pay-per-view. Yo digo, a ver, la noticia sin duda es positiva, pero sí habría que subrayar lo que dijo Eddie Hearn. El pay-per-view se murió. No, señor, no se murió. Está más vivo que nunca. Pero, yo sí los incito, los invito y la verdad que los voy a arengar siempre a que si es un mexicano, si es nuestro paisano, compremos el pay-per-view sin que nos duela el codo, porque lo merece. Sería histórico lo que va a ganar y ojalá ganen las peleas, pero primero, lo que va a ganar en Villente Nuestro Canelo Álvarez. Así es de que no murió el pay-per-view, digan lo que digan. Pero bueno, cierro con lo siguiente, noticias también muy calientes en el mundo del boxeo y es que también se acaba de anunciar la pelea unificatoria de los cetros verde y oro y la Organización Mundial de Boxeo de la 130, lea esa superpluma. El monarca del Consejo Mundial de Boxeo es nada más y nada menos que Oscar Valdés Fierro, el orgullo de Nogales, Sonora, México. Y en contraparte, Shakur Stevenson, quien reina, quien manda pues en la Organización Mundial de Boxeo. A ver, Verchel noqueó, perdón, Valdés noqueó a Verchel y Shakur Stevenson, Shakur Stevenson, noqueó a Jamel Herring. Los dos quizá mejores de la 130 hoy por hoy se enfrentan para unificar y eso a mí me llena de emoción. Esto lo anunciaba Top Run a través de sus redes sociales y también obviamente Oscar Valdés Fierro decía estamos listos y mostraba no el contrato para que no lo conozca la gente pero sí el momento de la firma. Así es de que raza voy a cerrar con lo siguiente. No pueden olvidar que estamos regalando boletos dobles para la pelea de Jaime Munguía aquí en playas de Tijuana el 19 de febrero ante nada más ni nada menos que de Dimitrius Ballard un combate que tiene título no mundial pero tiene título de por medio y es el regreso del hijo pródigo a Tijuana Baja California su tierra donde todo empezó la copromociones de Sanfer y Golden Boy Promotions y será presentada a través de The Zone. Así es de que raza muy sencillo sigan los pasos para que participen en la rifa y el regalo de boletos dobles muy sencillo sigan a Sanfer en todas sus redes sociales arroba Sanfer Boxing sigan a Jaime Munguía en todas sus redes sociales lo mismo con No Puedes Jugar Boxeo en todas las redes sociales arroba NPJ Boxeo también como requisito es importante suscribirse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo para poder participar y pronto estaremos ya dando a conocer en programas en vivo como se llevan los boletos las personas que sean las ganadoras y vengan a ver a Jaime Munguía es inigualable la oportunidad de ver a Jaime Munguía en su Tijuana preparándose para su segunda división él ya conquistó 154 y va por la 160 así es de que raza cierro diciendo gracias por seguirnos seguirnos perdón no olviden a ver darle like me gusta como quieran a todas nuestras redes sociales arroba NPJ Boxeo suscríbanse al canal de YouTube no puedes jugar boxeo y recuerden que se puede jugar fútbol béisbol basquetbol ping pong caricas hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo cierro diciendo lo que me nace del corazón diría el divo de Juárez Juan Gabriel me nace del corazón decirles que como siempre espero que Dios esté en su esquina así como Dios está en mi esquina hasta la próxima y que viva Rosarito Baja California México y miren nada más de aquí no Destinations Destinos den sueño el noticiero fue presentado por Seller The Boxing Showcase de Aquino Destinations y Samper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!